Asno, burro, fiel piñón No tiene nombre ni opinión Siempre barco en rebuscar Y más humilde que el callar El rocín de Sancho, bajo el sol Sufre el cabizvano, su dolor Orejudo y cabezón Más sumiso que un gorrión Solo sabe caminar Sin montura y sin hogar El rocín de Sancho, bajo el sol Subre el cabizvano, su dolor El rocín de Sancho, bajo el sol El rocín de Sancho, bajo el sol Sufre el cabizvano, su dolor Lluvia, viento y más calor Granizo, niebla y sudor Tragando polvo al caminar Por secas tierras, por secas tierras Por secas tierras de olivar El rocín de Sancho, bajo el sol Subre el cabizvano, bajo el sol Subre el cabizvano, su dolor Sin destino y sin hogar 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 Sin destino y sin hogar